Hola que tal, soy Roxangel y formo parte de LEMO, Luce Movimiento y Unidad y como parte de mi tarea de vida, ahora me corresponde darles un mensaje semanal a través de las cartas, esta semana lo que vamos a ocupar es este mazo de sanación con hadas, como ya les había dicho las hadas son ángeles de la tierra, de lo que son las plantas, los animales, así como los animales forman parte de nuestros ángeles terrenales, las haditas son angelitos de nuestras mascotas, sobre todo a los que tienen perritos, gatitos, alguna mascota en su casa, bueno ellos también tienen alma, las mascotas y como tienen alma pues también tienen un angelito que cuida de ellos, así es que denles mucho amor, mucho cuidado, pero también cuídense ustedes mismos, ya que muchas veces nosotros mismos enfermamos a nuestras mascotas, porque ellos al querernos cuidar lo que hacen es acercarse a nosotros y nos quitan todo eso malo que tenemos y se lo quedan ellos mismos y como son armas puras, ellos prefieren dar su vida por ustedes que dejárselos esas penas, esas tristezas, esas enfermedades, pues se quedan en los animalitos y ellos no saben qué hacer con ellas y lo que sucede es que de repente mueren por ciertas enfermedades que al final pues eran de sus amos, no eran de ellos, entonces por favor cuiden de los animalitos, cuídense, cuiden a su familia porque muchas veces a lo mejor es tu perrito, pero quiere proteger a tu mamá, quiere proteger a tu papá, entonces pues cuídense mucho para que cuiden al mismo tiempo de sus mascotitas. Bueno, pues entonces vamos a pasar a las cartas, nuestra primera carta es esta, de niño interior, esto lo que nos quiere decir es que tenemos que sanar a nuestro niño interior, tenemos que hablar con él, que es aquello que nos lastima, muchas veces estamos aferrados al pasado, a querernos sentir una víctima, cuando la verdad pues no hay simplemente más que seguir y perdonar, no hay nada más que hacer más que perdonarnos, perdonarse y al final pues todo fue en el pasado y seguir adelante, no seguir reviviendo una y otra vez como en una meditación ya nos dijo May, que lo que hace Arcángel Rafael es ayudarnos a cortar esos pensamientos repetitivos de que no me dieron, yo fui comparado con, yo fui mejor por qué no soy este tan querido como tal o como mis hermanos, como mis primos, como traemos demasiadas cosas en la cabeza, entonces lo mejor es soltar y la siguiente carta es esta, es problema resuelto y obviamente como traemos ese problema en la cabeza mientras no lo soltemos y no lo dejemos ir, no podemos resolver ese problema. Muchas veces pues obviamente vienen desde la niñez y traemos demasiadas cosas, de que lo que no nos dieron, lo que nos faltó, entonces al cortar de tajo todo eso, lo único que vamos a hacer es sanar y resolver varios de nuestros problemas que nosotros mismos nos atraemos, al seguir recordando el pasado no nos damos cuenta y pues enfermamos y eso es lo que nos hace pues sentirnos mal, no nos damos cuenta que nosotros con nuestros pensamientos somos los que atraemos esos problemas tan repetitivos y repetitivos que te están enseñando algo a soltar, a dejar de culparte, a dejar de culpar al otro, simplemente es cortar y en verdad querer soltar. Y la última carta es risas, que obviamente ya habiendo sanado a nuestro niño interior, lo único que nos queda es ser felices, que es lo que siempre nos dicen los ángeles, que por favor seamos felices, que por favor vayamos felices y en paz y vayamos muy altos con un propósito muy alto. Obviamente al dejar nuestro pasado atrás lo único que nos queda es ser felices y se acabó, pero siempre nos queremos hacer las víctimas, no pobre de mí, me hicieron, aquella me hizo, aquel me hizo, aquel habló, simplemente seamos felices y dejemos de juzgar al otro, dejemos de juzgarnos a nosotros mismos, dejemos de culpar a nuestros padres, dejemos de culpar a nuestros hermanos, hagámonos responsables de nuestra felicidad porque nosotros mismos somos los responsables de nuestra felicidad. No hay otro que nos pueda dar la felicidad, simplemente soltar, perdonar y ser felices es lo único que nos queda. Así es que les dejo de tarea, es trabajar con su niño interior y por favor suelten y dejen ir tantas cosas que nos hacen daño y ahí están en nuestra cabeza dando y dando vuelta. Y lo único que hacen es queriendo recordar algo que ya pasó y pues no hay nada que hacer, simplemente soltar, perdonar y seguir avanzando, ¿ok? Pues los invito a dar ese siguiente paso para que vayamos más libres y felices, ¿ok? Nos vemos la próxima semana, nos amo y no se olviden de visitar nuestra página de Dreams, solo el amor es real, donde estamos haciendo este tipo de pulseritas y también vamos a tener ya otro tipo de cosas personalizadas. Nos vemos, nos amo. Bye.